Desde el panel de control en traslados de estudiantes podemos realizar las gestiones necesarias. En este caso tenemos acá diferentes partes. En esta primera sección vamos a encontrar los traslados salientes solicitados a este centro educativo. En este caso lo primero que nos va a aparecer son los nombres de los estudiantes. En esta otra columna tenemos el centro educativo que está solicitando el traslado. El estado que tenemos de estos estudiantes, en este caso aprobado, cuando se le da la opción aprobar. Y pendiente cuando ha sido un caso reciente y nosotros podemos tomar la decisión de rechazar o de aprobar el traslado. En la siguiente parte tenemos acá los traslados entrantes solicitados por este centro educativo. En la primera columna el nombre de los estudiantes. En la segunda columna tenemos el centro educativo en el que el estudiante está matriculado. Y tenemos los estados cuando ya ha sido aprobado por otro centro educativo y cuando las otras instituciones todavía no lo han visto. Tenemos la opción de cancelar en caso de que nos equivoquemos y no sea un traslado con el nombre del estudiante correcto. Cuando vamos a realizar un traslado nosotros lo hacemos desde esta parte digitando el número de cédula del menor. En este caso voy a digitar 1 y me vengo en esta parte donde dice buscar estudiante. Acá es donde al otro centro educativo le va a realizar la solicitud del traslado donde indica en cuál centro educativo está y yo a través de este botón solicito el traslado. En este momento me vengo a la parte de arriba donde veo que ya el estudiante que acabo de digitar me aparece con la solicitud dependiente y nada más quedaría a la espera de que el centro educativo la apruebe para yo poderlo asignar. Cuando ya el centro educativo ha aprobado este traslado me dirijo a la parte de inicio nuevamente al panel de control y desde el apartado que se llama cambio de nivel de estudiante busco la opción sin nivel que sería esta que tenemos acá en este caso puedo seleccionar al estudiante a el nivel que me corresponde para poderlo posteriormente asignar a la sección. Entonces selecciono el nivel al que el estudiante va a ser matriculado y después desde la parte de estudiantes en la sección ahí los puedo ubicar. Selecciono la modalidad, selecciono el nivel y me van a aparecer en la columna de la izquierda los estudiantes que yo necesito asignar. Por ejemplo este tengo un estudiante aquí que entonces ya me va a permitir poderlo agregar a la sección y nivel correspondiente.